Bueno, estamos en el segundo bloque. Como les anuncié, nuestra alcaldesa Susana Villarán está aquí para seguir respondiendo las preguntas del público. ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal, Francesca? Bien. Encantada de estar en Lima al Día. Qué bueno, ya nuestro segundo programa. Exactamente, y cada vez con más sintonía. Perfecto, vamos a ver las primeras preguntas en Susana Responde. Una vez más, estamos en la calle. He salido a preguntarle a los vecinos de Lima qué cosa le preguntarían a nuestra alcaldesa Susana Villarán. Así empieza Susana Responde. El tema del cuidado del ambiente también, pues, eso más que todo. El ambiente es fundamental, aire limpio, verde, urbano. Eso es lo que necesitamos. Hasta hoy hemos plantado y adoptado 200.000 árboles en todo Lima. ¿Quiénes han liderado en los distritos este programa de Adopta a un Árbol? El primero, el distrito de Ate. Luego tenemos Villa María del Triunfo, que ha sembrado muchísimos. Y nuestra meta es llegar a adoptar, no solo a sembrar, sino a que crezcan 400.000 árboles al final del 2014. Pero no todo es sembrar verde, porque eso es oxígeno. Basta también eliminar toda la basura, los residuos sólidos. Nuestra campaña Lima contra la basura ha colocado en el cercado de Lima 97 contenedores nuevos. Tenemos un contenedor en el mercado central para 10 toneladas de basura que es soterrado. Tenemos varios contenedores soterrados y tenemos un contrato cada vez mejor para poder hacer no solamente recolección de la basura, sino también segregación y trabajo con los recicladores. Esto y mucho más como la medición de la calidad del aire en las avenidas en donde vamos reordenando el transporte público. Cada vez en una avenida reordenada hay menos contaminación. Muchísimas gracias, Susana. Y también, vecinos, ya saben, ustedes pueden colaborar, no es solo cuestión de los municipios, sino también a recolectar la basura, ponerla en el contenedor que corresponde. Exacto. Y todos podemos contribuir a adoptar un árbol y todos podemos mejorar. No es un problema solo de la autoridad. Es un tema de todos nosotros. La basura es un problema nuestro, de cada uno de nosotros. Si tenemos un negocio, si tenemos en la casa, si la podemos agregar, lo que es orgánico, de lo que son papeles. Si podemos empezar a colocarlo en los lugares adecuados, cada vez que tenemos que disponer de la basura, nuestra ciudad será la más limpia. Me dijeron, Lima está más limpia que nunca. Yo les dije, quiero que Lima sea la más limpia de todas las capitales. A eso llegamos. Perfecto, gracias, Susana. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, yo vivo por San Juan del Brigancho, por el tema ahorita del tráfico, que está bien insoportable, ¿no? Que no hay mucho acceso para ir ni para venir. Y eso complica muchas cosas, ¿no? Para el trabajo o por cualquier motivo. Hasta ahora tienes, y con toda razón, solo dos salidas. Malecón Checa, hacia Hacho y Puente Nuevo. Nosotros estamos construyendo con Vía Parque Rima, que es una gran obra en el río, un viaducto, que es una entrada y una salida más de automóviles y de transporte público, que aliviará muchísimo. En breve se está retomando el trabajo del túnel de Santa Rosa y el de San Martín, que une el RIMAC y San Juan del Brigancho y Sales, entonces, hacia el centro. Pero también el tren eléctrico, la línea 1, tendrá el ramal 2 hasta San Juan del Brigancho y un corredor complementario de buses al final de este año en próceres, con lo cual se aliviará muchísimo esta terrible carga de vivir en San Juan del Brigancho prácticamente encerrados. El futuro va a ser diferente para ti. Gracias, qué bueno que se está trabajando para que todos nuestros vecinos de San Juan del Brigancho puedan estar mejor. Eso es. Vamos, por favor, con la tercera pregunta. ¿Por qué no ha pensado en más vías para el metropolitano? Hay lugares donde necesita más tener un recorrido metropolitano. El metropolitano tiene 18 alimentadoras que van a Trapiche, que van a Puente Piedra, que van a distintos lugares de Comas, de Carabahillo. Eso es muy importante. Pero hemos incrementado también en 5 rutas expresas el metropolitano hasta el límite de Chorrillos. Realmente estamos ya utilizando toda la capacidad de los buses del metropolitano. Pero vamos a poner un expreso especial, alimentador, desde la estación central hasta Gamarra, que parará en el Parque Canepa y hará conexión con el tren eléctrico. Todo eso en el metropolitano, más el mejoramiento de las estaciones. También han ampliado el horario, ¿no? Antes era hasta más temprano. Era hasta las 10, ahora es a las 11 en la Troncal, o sea, de Naranjal hasta Chorrillos. Y en las alimentadoras que van a todo el norte, en las 18 hasta las 12 de la noche. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a ver la cuarta pregunta. Susana Villarán, por favor. ¿Qué pasa con el Puente Alipio? Bueno, el Puente Alipio Ponce, por fin, después de 30 años, y con tu alcaldesa, Susana Villarán, escuchando el clamor de todas las personas que viven en el sur, con nuestro proyecto Vías Nuevas de Lima, empezará en junio. Ese es el primer intercambio vial del gran proyecto Vías Nuevas de Lima. Un nuevo intercambio, completamente distinto, que va a cambiar la vida y el tránsito en esa zona de nuestra ciudad. Escuchemos la quinta y última pregunta. Con mucho gusto. ¿Cuándo se va a arreglar bien lo del tránsito? Mira, ya estamos en el proceso de licitación de las rutas de los cinco corredores complementarios. Las Panamericanas son dos, Próceres, en San Juan del Urigancho, Tacna, Garcilaso, Arequipa y Javier Prado, la Marina Fawcett. Eso es por donde pasan cinco millones de viajes diarios. Probablemente tú transitas por uno de ellos. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Empezamos a tener a fin de año los buses azules, uno detrás del otro, grandes, ordenados, paradero fijos, horarios fijos, orden, no accidentes y menos contaminación. Ya empieza este año la reforma del transporte. Qué bueno, son ahí. Como hablábamos hace un rato que el ciudadano también tiene que ponerlo a su parte, ¿no? Claro que sí. No exigir bajar en cualquier paraderos, o sea, tiene que exigir bajar en los paraderos, no tomarlo en cualquier punto. Es una cuestión de todo, ¿no? Eso se acabó en primer lugar porque hemos incrementado el número de inspectores municipales para ayudarnos a ordenarnos, porque si no nos ordenamos nosotros mismos, nunca vamos a tener un transporte ordenado. Tienes toda la razón, Francesca. Nos vemos... Nos vemos el próximo jueves, entonces. De todas maneras. Perfecto. Muchísimas gracias, Susana.